Hola, ahorita que acabamos de ir a los crematorios, estamos acá como a, yo diría, unos 300 metros bajando por el río a las ceremonias nocturnas diarias religiosas. Entonces están dos ceremonias, esta que les estoy mostrando en este momento y esta de acá. Están cantando, aplaudiendo, y acá estamos nosotros en los botes, no sé si alcancé a ver bien, en los botes desde el río, viendo la ceremonia. Aquí viene el chico, trae el fuego y se vende, dicen las personas. ¡Gracias! 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 Y ahorita, claro, pide donación a los ciudadanos. Gracias por ver el video.